Tu cariño tenía en este mundo hasta que un día surgió uno de más Y te llevo en la primera vez que te dijo yo te amo Yo recuerdo nuestra felicidad y en un instante recuerdo y pienso en que Juramos eterno este nuestro amor en un suspiro que fue infinito Más esta vida como va, lejos de ti vivir no puedo más Más esta vida como va, quiero morir a estar viviendo así Éramos dos felices en el mundo, todos miraban nuestra felicidad Más esta vida como va, lejos de ti vivir no puedo más Más esta vida como va, lejos de ti vivir no puedo más Más esta vida como va, quiero morir a ya no verte Más esta vida como va, lejos de ti musicians Gracias.